Soy traficante maldito, cuídense las perras flacas Conmigo no alegan mucho, no me calienten la papa Y si es que me andan buscando, traigo pistola y me traía Ya empezó la cortadera, ya corté a varios bastardos Que ahí andan causando pena, pues se la pasan llorando Dicen que dónde está el canelo, que no saben que ahí traigo Ya porque agarran un hueso, piensan que todo es bonito Tanto mastica y mastica hasta que se acaba lo rico Y acaban cascabeleando, si ven cinco, cual domingo Soy traficante maldito, y si quiero, te aliviano Por eso tengo el poder, porque yo me lo he ganado Y no me gusta escuchar, rica chuchita la bolsearon Y no quiero cuentas mochas, compadre Es fácil llegar arriba, lo que importa es sostenerse Pa' cuando venga la seca, ahí tienes pa' mantenerte Pero hay muchos que no piensan y prefieren el desmadre Cuando se les dificulta, comienzan a poner dedo Entregan a los marrientes, por los que algún día comieron Perros malagradecidos, tiran derecho al infierno Soy traficante maldito, y si quiero, te aliviano Por eso tengo el poder, porque yo me lo he ganado Y no me gusta escuchar, rica chuchita la bolsearon Ahí nomás Y no me gusta escuchar, rica chuchita la bolse de 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 la bolse